Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la bendición del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con todos ustedes. Gracias. El Señor ha dicho, el Señor ha dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Señor Jesús, tú nos das de cuerpo y sangre como alimento. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Señor Jesús, tú eres nuestro pan vivo. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Dios, todo poderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios, perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un vestido con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. En aquel día, el Señor es mi paso y nada me falta. En las fronteras me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Daré la casa del Señor por años y terminó. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener desorden. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Palabra de Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Lectura de Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mando a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envío de nuevo a otros criados que le dijeran, Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis tierneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Venga a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieron muerte a aquellos ascensinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego le dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se caló calado. Entonces el rey dijo a los criados, Aténlo de pies y manos y arrojenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Feliz fiesta de Santa Teresa de Jesús de Ávila. Cada vez que nos sentamos a comer con otros, hay algo más grande y espiritual que pasa que solamente comer. Se toma la comida con otros. Hay compañerismo, amistad y quizás la celebración. Entre los reunidos, frecuentemente hay un interés mutuo y experiencias y sentimientos compartidos. Normalmente, normalmente no les invitamos a cenar a los que no nos gustan o en los cuales que desconfiamos a menos que queramos la reconciliación. Entonces, una cena es una señal de la comunión, la amistad y la unidad. Por eso, sin una excusa buena, es un insulto de negar ir a la cena. Eso es lo que pasó al rey en el cuento que Jesús nos cuenta hoy. Cuando los que fueron invitados se llegaron a ir a la fiesta de la boda, el rey manda a sus servidores a invitar a quien quiera que encuentren. Pronto la sala lucial se llena de invitados, tantos buenos como malos. Hay muchas lecciones que se pueden tomar de este cuento. Nuestra invitación a la mesa del Señor es un regalo puro. No tenemos ningún derecho de estar ahí sin la invitación graciosa del Señor. Hemos sido invitados con otros. El cristianismo no se trata de la religión privada. Cuando venimos a la misa, no traemos nuestra propia comida para comer solos. Compartimos de una hogaza comuna y bebemos de una sola pompa. Jesús reunió doce alrededor de su mesa, no uno. Además, Jesús lavó los pies de sus discípulos en esa cena. Entonces, no venimos a la iglesia para oír la misa. La religión privada no es la naturaleza del reino de Dios. La iglesia no es perfecta. Oímos que el re llenó su sala lucial con invitados, tantos buenos como malos. Tenemos que acordarnos que Jesús comió con pecadores. Eso fue una de las acusaciones que sus enemigos hicieron en su caso contra Él. Pero esto no quiere decir que podemos escoger una vida de pecado en desobediencia a Dios y todavía encontrar un lugar en su mesa. Entonces, vemos que alguien que fue traído a la sala lucial fue mal vestido y lo echaron. ¿Cuál fue el traje de boda que faltó? San Gregorio Maño dijo que era el amor. Entonces, venimos a esta mesa de banquete, conscientes de nuestra necesidad de cambiar, buscando otra vez a amar a Dios sin medida, a amar a los pecadores que vienen a la mesa con nosotros. Venimos a la mesa, invitados por Él, que es todo amor, quien quiere la amistad y el compañerismo con nosotros. Que no rechacemos la invitación. Amén. 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 Y por ustedes estaré Feliz de los misericordiosos Porque ellos son el medio de los ojos Sigo a Cristo perseguido Yo lo tengo, pensaré Feliz de los misericordiosos Porque ustedes siempre con nosotros Y al estar de todos ustedes Dios del universo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo De los estar el cielo y la tierra Feliz de los misericordiosos De los estar el cielo y la tierra Feliz de los misericordiosos Nos tokios Los estar el cielo Con fort noon Los estar el cielo Feliz de los misericordiosos Bendito